Bueno, como también había pedido algún suscriptor, voy a empezar a abrir la lista de reproducción de colombiana, que la voy a empezar en esta ocasión por la tonalidad de mi y si séptima. Empezamos con el ritmo base. Ahí en el ritmo base empezaríamos la mano derecha, lo que es el ritmo base. Y son dos movimientos exactamente iguales, lo único que va es un poquito retardado el segundo. Podemos ir a dar con índice, podemos dar también con corazón. Para arriba, repito, madera, arriba, abajo con índice, madera otra vez, arriba y abajo con índice. Son esos seis movimientos. Lo que vamos ya cambiando es los acordes, o manteniendo. Por ejemplo, ponemos el mi. Y se remata, ¿no? Si séptima. Sexta al aire. Arriba, remata, vamos sexta al aire, hacemos arriba, abajo, bajada de golpe. Reventéis un poquito más el movimiento para que lo veáis. Reventéis un poquito más el movimiento para que lo veáis. ¿Vale? Es una tonalidad de mi y si séptima. Lo voy a hacer ahora con el mitrónomo para que lo metamos a tiempo. El nuestro. Impeño. El nuestro. Comenzamos del grato. El nuestro. Comenzamos del一定ero. Vale, bueno, pues espero que os sirva